En los deportes nos vamos a hablar de un nuevo futbolista colombiano que llega a Inglaterra y es que finalmente el Crystal Palace, equipo de la Premier League, ha hecho oficial el pitaje de Daniel Muñoz, lateral derecho de la Selección Colombia, quien hasta ahora venía jugando en Bélgica, más precisamente en el Genk. La operación se efectuó por 8 millones de euros más 2 en variables y esto quiere decir que de esta forma vamos a tener a un quinto colombiano en la Premier League. Recordemos que ya tenemos a Luis Díaz en el Liverpool, a Luis Inisterra en el Bournemouth, también tenemos a Jon Haver Durán en el Aston Villa y compartir equipo el caso de Daniel Muñoz junto a Giafra Sonlerma en el Crystal Palace.